Si alguna vez No me vuelven a ver Porque a mí como a todos se me olvidaba Algo va a quedar adentro de yo siempre Algo que yo te deje alguna vez No importa si no lo vistes conmigo Este viaje es mejor hacerme solo Porque ahora no lo voy a olvidar Porque ahora no lo voy a olvidar Porque ahora no lo voy a olvidar De volver a empezar Tan mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Porque ahora no lo voy a olvidar Porque ahora no lo voy a olvidar Porque ahora no lo voy a olvidar Y preguntarte Si me das otra oportunidad Porque ahora no lo voy a olvidar Porque ahora no lo voy a olvidar Porque ahora no lo voy a olvidar Yo te deje nunca más Porque ahora no te voy a olvidar Porque ahora no lo voy a olvidar Porque ahora no lo voy a olvidar Porque ahora no lo voy a olvidar Porque yo no te voy a olvidar No te voy a olvidar